Buenas tardes, estamos en el Teatro Metropolitán, mi amigo Salvador Pueblo Solín, Francisco Díaz. ¿Cómo están? Saludos. Estamos aquí a punto de ver un gran concierto, Sigurroz. Yo es la segunda vez que lo veo. Yo también. Grupo que no había yo conocido, no sé por mi amigo Salvador. Este es nuestro segundo concierto en este año. El primero fue Ajá, pero no pude grabar, pero en esta vez estamos aquí. Bueno, no puedes grabar, pero bailamos todo el concierto. Bueno, tú bailaste todo el concierto. Yo estuve un poco más sentado porque no puedo bailar tanto, pero estuvo increíble. Entonces, quiero hacer una pequeña reseña de cada uno de los conciertos que vengamos para que quede una constancia para la posteridad, en vista de que de pronto se pierden las cosas. Yo ahorita perdí todos mis discos, perdí todos mis videos, pero pienso que puedo dejar constancias en la nube, en la internet. Y, pues bueno, más que todo, pues mi querido amigo Salvador. ¿Cómo están? Solamente quiero decirles que esta banda islandesa la conocimos de una forma en que muchos de ustedes, los chavos, ya no las van a conocer. Yendo a una tienda donde se venden discos y oyendo el sonido ambiente, yo dije, quiero eso. Eso fue hace décadas. Lustroso, no décadas. Fui inmediatamente, porque también estaba esa opción, la de antes. Vas inmediatamente y compras el sencillo y luego compras el álbum y te vuelves fan. Ya no es eso ahora, pero así la conocimos. Bueno, y yo se la presenté a Paco. Es correcto. Señores, aprendan a escuchar los álbums, no solamente los sencillos. Van a encontrar cada joyita que para qué les cuento. Aquí está la camiseta oficial. Qué padre está, ¿no? Está padrísima. Sí. Pues, gracias. Nada más como anécdota, esta camiseta me recuerda el episodio de la película Fantasía 2000, musicalizado con Pinos de Roma, de Respighi, tocada ahí en Fantasía 2000. O sea, ya están dándose cuenta que esta banda es con muchos conceptos de música clásica, alternativa, tiene de todo industrial. Estos islandeses son maravillosos. Es correcto. Y pondré un poco de lo que toquen, no demasiado, para que se den un gran picón y quieran venir a verlos y compren alguno de sus discos. Gracias por todo. Nos vemos. Hasta luego.